Aquí estamos como siempre tratando de contestar sus preguntas. Vamos a ver, Carlos. Ok, el primer caso dice, soy una madre soltera de 36 años, ya mi hijo va para 3 años. Y por más que hablo con su papá para que se ocupe de él, se niega. Cuando exijo sus responsabilidades se pierden. Siento que le estoy quitando la oportunidad de conocer a su papá, pero yo se lo llevé una vez y él no se interesó. Muchas veces me pega la depresión y no quiero que mi hijo viva las mismas depresiones. Fíjese, no es usted que le está quitando a su papá, él mismo se está alejando de su hijo. Porque la responsabilidad que él tiene de buscar a su hijo es de él, no suya. Ese es el punto, ese es uno de los primeros puntos. El segundo punto es que usted ha hecho el esfuerzo de que él vea al niño y él tampoco hace nada. No sé dónde usted vive, pero si usted vive en Estados Unidos o en República Dominicana, donde hay leyes que protegen a los menores, usted lo que tiene es que ir y ponerle una demanda porque no está manteniendo a su hijo. Así lo meten preso, lo obligan a pagar y quizás cambia. Eso es un irresponsable y un sinvergüenza. Olvídese de ser asqueroso. No le hable mal a su hijo de él. Dígale que él está trabajando muy lejos, dígale que él tiene muchos problemas, que no es que él no lo quiera, que hay papás que no saben ser papás y que eres uno, pero jamás le diga que eres malo o que no lo quiere, porque eso le va a hacer daño a su hijo. Si puede, busque ayuda profesional para que un psicólogo infantil trabaje con su niño ese abandono. ¿Que se va a deprimir como está usted? Es posible que sí, porque usted está deprimida por la rabia y la impotencia y él se va a deprimir por el abandono que está cometiendo este sinvergüenza. Realmente usted está deprimida porque tiene muchas, muchas rabias tragadas. Para que no me le dé un infarto o un cáncer, entre a nancyalvarez.com y léase carta de amor. Y haga esta carta con las especificaciones que dice ahí para que usted saque toda esa rabia y verá cómo le mejora la depresión. Haga ejercicio y piense que usted no es culpable de haber elegido a un loco y que usted no puede hacer más si usted intenta que él vea al niño. Lo único que puede hacer es lo que le dije, no le hable mal, dígale que su papá nadie lo enseñó a ser papá pero que él va a aprender y métalo preso, métale una denuncia por padre irresponsable porque hay muchos allá afuera y ya es hora de que aprendan. Dios le ayude, lo necesita. La próxima pregunta dice, ¿qué pasa cuando una mujer tiene relaciones sexuales y le duele mucho antes y después del acto? Antes del acto te duele, pero si no te han tocado ni te han penetrado, eso es muy extraño. Primero que nada, vete a un ginecólogo, chequéate, dile lo que te está pasando y que vea qué problema tienes ahí. Normalmente hay dolor, pero es con la penetración. No veo cómo te puede doler antes de tener sexo, antes de que te toquen, antes de que te penetren. Entonces tienes que ir a un ginecólogo, mi hija. Si es en la penetración y te confundiste, eso puede ser muchas cosas que se llamaron vaginismo, dispareunia y ahora están clasificadas de otra manera. Y no es más que tú presionas, aprietas la vagina cuando te penetran y claro, esto casi siempre es por ansiedad, por trauma, porque quizás fuiste a abusar en la niñez, no los recuerda o quizás cree que está haciendo algo malo, que el sexo es malo. Todo eso disparate que nos enseñan y tú aprietas. Entonces al apretar el pene no puede entrar y te duele. Pero que te duela antes, descarta cualquier asunto médico, por favor. Y si no hay ningún problema médico, me vuelves a escribir.